Bueno a la Karen, recordemos ahora a la gente por qué estás aquí, con la buena música de ella. ¡Aplausos! No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos!